¡Hola! ¿Qué tal fanáticos del deporte? Soy Gabriel Malé y hoy es miércoles 7 de noviembre del año 2018. Arrancamos hablando sobre la conferencia de prensa en donde se miraron detalles del Campeonato Centroamericano de Baloncesto de Clubes, el cual Nicaragua será representada por el Real Esteliz. Se dieron a conocer que a partir del 14 en adelante que se realizará este torneo, las entradas tendrán un valor de 60 y 110 córdobas en el polideportivo Alexis Arguello, válidos para los dos partidos que se van a realizar diario, uno a las 4 de la tarde y el otro a las 6 y 30 de la tarde. Se han confirmado alrededor de 5 equipos que van a estar presentes, vendrán del 12, 13 y 14 para participar en Nicaragua en este Campeonato Centroamericano. Nosotros hablamos con Mackenzie, uno de los referentes del básquetbol en nuestro país y estas fueron sus declaraciones. El Real Esteliz, como tú dices, de Nicaragua, estamos representando a toda Nicaragua, nosotros tenemos el deber de defenderlo con orgullo. Yo creo que el mayor torneo máximo más fuerte que hay aquí en el área centroamericana es este torneo de clubes de campeones y puedes enfrentarlo de la mejor manera, de la mejor responsabilidad que tenemos es conseguir el Campeonato. De que el team tenga mucho juego en conjunto, eso va a ser muy fundamental para nosotros. El juego en conjunto de nosotros, del equipo Real Esteliz, va a ser un factor fundamental para nosotros conseguir los objetivos que queremos. Llevan mucha base de la selección nacional y eso es muy importante porque en los centroamericanos consiguieron el segundo lugar. Sí, claro. En los centroamericanos pues tenemos la dicha de conseguir el segundo lugar, pero como te digo, el equipo que llevamos, sí algunos tuvimos en la selección nacional y pues tenemos mucha experiencia. En mi caso yo tengo ya seis, siete campeonatos de campeones y yo creo que ha sido muy, muy, muy competitivo este... Y trato de transmitirle a mis compañeros la experiencia que he tenido durante todo ese torneo y pues creo que sí que tenemos... para mí lo más importante es tener un buen equipo y tener mucha comunicación como equipo para poder lograr el objetivo. En materia de fútbol, la selección sub-20 de Nicaragua que participa en el Premio Mundial de Fútbol de esta categoría en Estados Unidos consiguió ayer su primera victoria ante Aruba, le ganó dos goles por uno. Recordemos que en la primera fecha perdió por goleada siete goles por cero ante México, luego ante Jamaica tres goles por cero y el día de ayer consiguió su primer triunfo, sus primeros tres puntos y sus primeros goles. Hoy arranca el Mundial de softball bandido de un solo brazo a partir de las seis de la tarde en el estadio de Enel Central, aquí en Managua, partido que será transmitido por Radio Sandino Nicaragua, debutará ante Guatemala. Sin embargo, hay que mencionar que la ceremonia inaugural se realizará hasta el día de mañana con la presencia de dos equipos de Venezuela y uno más que por ahí está por confirmar. Así que hoy sí, a las seis de la tarde debuta Nicaragua contra Guatemala en este campeonato mundial de bandidos de un solo brazo. Ya para finalizar el día de hoy se realiza el repechaje entre Walter Ferretti y Juventus. Dirian Jem versus Real Madrid, este repechaje correspondiente al torneo Apertura Liga Primera Temporada 2018-2019. Ferretti juega a las seis de la tarde como local en el Estadio Nacional y Madrid versus Dirian Jem a las siete de la noche en el Estadio Solidaridad. Por supuesto, más detalles el día de mañana en esta cápsula deportiva. Pasen, feliz día.